Ya ha comenzado la comercialización del Renault Captur, un crossover compacto de recorte muy moderno y que se monta integralmente en Valladolid, a una de lo mejor de tres universos, el espacio y la modularidad de un monovolumen, la maniobrabilidad y la agilidad de una reunión urbana y el estilo y la versatilidad de un SUV. Se vende con tres motorizaciones, solo otra tracción 4x2 y una serie de equipamientos muy exclusivos, como el agua en tecla tipo cajón o las tapicerías desenjuntables con cremallera. El Captur tiene formas suaves, es compacto, lleva grandes ruedas y ofrece una gran distancia al suelo. De la apariencia robusta, el parabrisas es inclinado y en posición adelantada, dinamiza su línea. Este es un SUV por su asentamiento en el suelo, entre los mayores del segmento, por sus grandes ruedas, 16 o 17 pulgadas, y por la elevada distancia al suelo de 200 milímetros, así como por las protecciones del bajo de carrocería y el diseño de los paragolpes. Pero a la vez, es un monovolumen por la posición de conducción alta, tipo escénica, por el grama maletero, por la habitabilidad y por las soluciones de confort del interior. El tercer universo que abarca es el de las berlinas, entre otras cosas por tener una altura moderada y contar con un chasis que se ha puesto a punto en función del centro de la gravedad más elevado con respecto a una berlina. Además, la dirección de asistencia variable es eléctrica y directa, muy cómoda para la ciudad y precisa en carretera. La unión de estos tres mundos del automóvil se ha potenciado con un alto nivel de personalización en torno a temáticas concretas, pero que permiten incluso combinar el color de la carrocería con otros de techo y añadir muchas decoraciones, hasta cambiar la tapicería descorriendo simplemente unas cremalleras. Así, con el Capture se pueden elegir una serie de detalles por dentro y por fuera. Los colores dominantes para las llantas de los paquetes de color que dinamizan el exterior y el interior combinan con los exteriores seleccionados. En cuanto a la oferta de pintura de ritono, multiplica las posibilidades para que el color del techo contraste con el del resto de la carrocería. Para el exterior se puede elegir en primer lugar la pintura de ritono para diferenciar el techo, los montantes del parabrisas y los cuerpos de los retrovisores del resto. En segundo lugar, inserciones de color negro, naranja, marfil o cromo en el junquillo de la caramandra, los cercos de los antinieblas, las molduras de protección inferior de las puertas y el embellecedor del portón. La tercera posibilidad debe ser el color de las llantas, el naranja, marfil o negro. Y por último, el tipo de stripping del capó, del techo o del portón. Por dentro, a elección del cliente, hay decoraciones de color naranja, marfil, cromo, gris, azul o verde. En el contorno de los aireadores, la consola central, los altavoces y la guantera EasyLive. Dispone de cuatro tapicerías de diferentes menores desmontables y ocho desmontables, las llamadas Zip Collection. Para cerrar las selecciones, tres paquetes temáticos, Arizona, Azul y Manhattan, para combinar el volante y las tapicerías con los strippings exteriores. Se ofrece a tarifas atractivas que ayudarán a los clientes a componer una personalización a su gusto. Cada uno trata un tema específico, elevación, elegancia y ciudad respectivamente. El nuevo crossover de Renault se beneficia de los propulsores más económicos, de una aerodinámica elaborada y de un peso moderado. La eficiencia energética de sus motorizaciones nace directamente del saber hacer de Renault en Formula 1. Por último, la utilización significativa de materiales reciclados para plásticos muestra la preocupación por el medio ambiente. Todos los motores de Renault Captur son turbocomprimidos de última generación y adoptan el Dow 1. Además, suministran mucho par a bajo régimen. En gasolina hay un propulsor Energy TC90 y un TC120 con caja EPC. En diésel, de momento, el Energy TC90, mientras que este con caja automática llegará a partir del segundo semestre de 2013. Renault ha elegido el país vasco-francés para presentar su nuevo Captur. Un vehículo que reúne lo mejor de tres mundos, lo mejor de los crossover, de los monovolúmenes y de las berlinas. Precisamente, al elegirlo de esta zona, quizás porque el coche ha sido diseñado en Francia, pero se va a producir por completo en la factoría de Valladolid. Nosotros ahora vamos a probarlo por carretera, por autopista y les contamos nuestras impresiones. Pues como siempre nos hemos puesto ya los mandos del coche que les vamos a presentar para contarles cuáles son nuestras primeras impresiones. Lo primero que hemos notado cuando nos hemos montado en este coche es que nos esperábamos que se pareciera en cuanto a volumen, mucho más, por ejemplo, a un Nissan Juke, que es el coche similar al que se le parece y con el que puede rivalizar. Pero lo que nos ha sorprendido precisamente es que hemos encontrado mucho más espacio. No lo hemos medido, pero sí por lo menos de sensación nos da la sensación esa de que es un coche más espacioso. Y precisamente por esa gran habitabilidad que tiene, nos parece importante darles unas cuantas cifras que nos han parecido interesantes. Tenemos dentro del habitáculo hasta 27 litros para dejar objetos, de los cuales 11 van en una guantera que la verdad que no es una verdad tradicional, no es la típica puerta que se abre si encontramos un hueco, sino que es un cabajón extraíble, podemos decir similar al que pueden encontrar en cualquier congelador de su casa. En total, hemos preguntado si podría ir refrigerado, y nos han dicho que no, no va refrigerado, simplemente no va a la temperatura durada, que no va a ir a la habitabilidad. Si se va a tomar la calificación, pues se irá más calentita, las cosas que estén ahí, y si se va a tomar el aire acondicionado, irán más refrigeradas. En total, como decimos, hasta 27 litros dentro del habitáculo. Pero también es interesante destacar la capacidad del maletero. Tenemos 377 litros con el maletero puesto en su posición normal, de los cuales 85 van debajo de una tapa que se puede o bien retirar, ponerla al fondo o levantar en 45 grados. Si echamos los asientos hacia delante, porque son movibles los traseros longitudinalmente, podemos ganar hasta 455 litros. Y si ya abatimos los asientos, el volumen de carga llega hasta 1235. Son datos que nos parecen interesantes en un vehículo que es un crossover, un SUV, a medio camino entre un monovolumen por su gran espacio. Pero creo que precisamente otra de las cualidades de este coche es que solo tiene tracción 4x2, solo tiene tracción delantera. Renault no ha considerado interesante a este coche dotarle de una tracción 4x4 como sí que tienen algunos de sus rivales. Y quizá es una decisión acertada, porque no es mucha gente la que ahora se le decanta por un 4x4 con un vehículo de estas características, ya que muy pocas veces da la salida al campo y se le va a exigir precisamente cualidades de todoterreno. Llevamos de 20 centímetros, 200 milímetros de la altura libre al suelo. Es más que en un Clio, un coche con una berlina con la que se puede comparar, pero no es precisamente un coche que su misión principal vaya a ser salir al campo. Desde luego, lo que destaca en este coche es la gran posibilidad de personalización que tiene. Se pueden elegir muchos toques personales alrededor del coche, tanto dentro como fuera. Y una cosa que nos ha parecido también curiosa es que las fundas de los asientos se pueden quitar muy fácilmente. A través de unas cremalleras y unos velcros se retiran, se llevan a la lavadora, se lavan y se devuelven a colocar. O incluso se pueden comprar un segundo par de fundas para poder ir intercambiando. Vamos a seguir probando este coche, que está disponible desde el día 26 de abril en el mercado español. Y tiempo tendremos de analizarlo más profundamente que como hacemos siempre.